Prefieres olvidar lo que ya no te da Algo de energía para suspirar Yo no escondo las palabras que un día debí ocultar He alejado mis beneficios de mi bienestar Ante todo sé mi misión aquí, mi noción de protestar Pues para empezar, fútbol software jugarás Perderás más dinero de lo normal Has perdido tus apuestas Un juego de idiotas Pasas el balón, te toca el balón Y ya no hay continuidad Tienes ídolos de mierda Que te sacan dinero Pero nada más Tienes ídolos de mierda ues de mierda Tienes ídolos de mierda Y ya no hay continuidad Quiero hablar en inglés Tienes ídolos de mierda